Bueno, yo soy jefe de rendimiento ahora mismo en el equipo, pero también soy entrenador, coordino un poco todo el grupo de entrenadores, pero a su vez me encargo de entrenar directamente a seis ciclistas, principalmente los ciclistas un poco de habla hispana, como son los tres colombianos, Edon Bernal, Dani Martínez y Brandon Rivera, y los tres españoles con Jonathan Castroviejo, Omar Fraile y Carlos Rodríguez. El hijo, el entrenamiento diario de todo lo que tienen que hacer, el análisis de ese entrenamiento y todo el control, y luego aparte pues un poco supervisar todo lo que los entrenadores hacemos. En un principio quizás era Dani Martínez el que venía un poco más a mejorar el equipo, pero tuvo un pequeño paso atrás con problemas de salud durante las navidades y perdimos ahí parte del entrenamiento y del rendimiento. Y bueno, Egan está en un proceso todavía de mejora sin estar al 100%, Filipo también terminó el año muy tarde con el récord de la hora y venía un poco más tranquilo, pero se encuentran ahí, son todavía corredores de muchísima calidad, que todavía están ahí en posición de luchar por la general y corredores de gran nivel y gran ambición, con lo cual mañana, aunque sabemos que va a ser difícil, vamos con la mentalidad y con toda la idea de por qué no poder luchar por la general. Bueno, normalmente nosotros en una vuelta grande, en un tour de Francia, los días de descanso no solemos rodar más de una hora y media, por ejemplo, sí que hacemos un trabajo de entre 10 y 15 minutos de activación, intentando aumentar la frecuencia cardíaca un poco a niveles de umbral láctico para que el cuerpo a nivel cardiovascular, a nivel muscular, esté activado para el día de mañana. Ayer fue un día largo, llegamos muy tarde al hotel, después de la cena se acostaron tarde, intentar salir, que duerman bien, desayunar. Hemos salido a entrenar a las 11, hemos llegado pasadas la 1 del mediodía, con ese trabajo ya te he dicho de 2 horas y cuarto, 2 horas y 20 con un trabajo de activación y luego pues nada, mucha más comida, un poco de siesta, la cena prontito ahora a las 7 y media y a dormir lo antes posible porque, como te decía, mañana es una etapa importante. Hay que decir que no estamos habituados a correr tan tarde, normalmente las etapas suelen terminar más o menos a la hora de que aquí comienzan las etapas, ¿no? Sobre las 4 o 5 de la tarde, normalmente en Europa terminan las etapas. Entonces, para nosotros este horario nos trastoca un poco los planes, ¿no? Terminan muy tarde por la tarde y todavía hay que recuperar, hay que comer lo suficiente para recuperar los depósitos de hidrógeno. Y luego hay que dar masaje y hay que intentar dormir lo máximo posible, que es la mejor recuperación y acostarse pronto, ¿no? Bueno, es algo increíble, ¿no? Lo que ha sucedido al final. Cuando todo sucedió, nadie esperaba que lo estuviese en la misma temporada ya compitiendo como lo hizo el año pasado en Dinamarca o en Alemania. Yo estaba con Dani Martínez y íbamos a hacer una prueba de lactato, una prueba para ver un poco su estado. Y ellos me llamaron diciendo que, bueno, que había sido un accidente. Ya me avisaron de que, bueno, que el accidente era bastante grave, que lo llevaban al hospital y yo llegué al hospital al mismo tiempo que la ambulancia y lo vi salir de la ambulancia y vi la gravedad de la situación, ¿no? Y ahora verlo así y todo el mundo estar pensando en que, bueno, en que consiga grandes victorias lo antes posible, pues es bonito, ¿no? Pero a su vez creo que hay que poner todas las cosas en su sitio y relativizar las cosas. Lo mejor que me ha dejado San Juan, pues, bueno, yo creo que la cercanía de la gente, ¿no? Los argentinos en general, pues, bueno, sois gente muy abierta, muy habladora, que, bueno, que conecta muy rápido con la gente. Como vive la gente, pues, el ciclismo en Argentina es algo novedoso para nosotros y algo bonito de ver, ¿no? Un poco la pasión que se siente con el ciclismo acá, ¿no? Y, bueno, luego, por destacar algo, yo creo que a nivel gastronómico creo que tenéis una buena carne, un buen vino y unos buenos alfajores y con eso yo creo que, sobre todo a los vascos se nos gana por, a nivel gastronómico se nos gana mucho y yo creo que con eso se puede ir al fin del mundo, ¿no? Bueno, y la última o una de las últimas, ¿sabes para un candidato argentino, San Juanino e internacional para ganar la Vuelta de Soraya? ¿Así? ¿Por qué sí? Pues, la verdad que no tengo mucha información sobre quién es San Juanino y mucha información sobre los argentinos que mañana pueden estar peleando por la victoria. Me está gustando mucho Tibani. Creo que, si no me equivoqué, que es San Juanino. Y lo que está haciendo creo que es maravilloso el estar disfrutando ahí de momento todos los días llegando alante, valiente, metiéndose en los sprints, está en el top ten y creo que es algo que es señalable y destacable, ¿no? Lo que está haciendo, no sé sus cualidades exactamente para la subida de mañana, de cómo puede ir, pero yo creo que viéndolo cómo ha estado rodando hasta ahora lo va a hacer muy bien. A nivel internacional, pues, bueno, todos sabemos un poco, corredores como Inga, como López, como Renko, que son un poco candidatos para el día de mañana, ¿no? Como te decía, nosotros quizás, por diferentes razones, pues, no venimos al 100% de nuestras posibilidades y cualidades, pero no por ello voy a dejar de creer en mis corredores y creo que mañana vamos a luchar 100% por ganar esta Vuelta a San Juan y si tengo que, sin decir ningún nombre, si tengo que elegir un candidato para ganar esta Vuelta diría un corredor de lineos grenadier.